Bueno, listo, comenzamos el día de hoy. Antes de que demos paso propiamente al tema, en nuestra casa de semana, quería hacer un pequeño debate entre todos y todas sobre algo que está pasando, no recientemente, pero sí cada vez más en el mundo de los sistemas de información en salud. Y es que se están convirtiendo en objetivos predilectos, objetivos además bastante sofisticados, no son cualquier cosa de personas, delincuentes, que utilizan la necesidad de los sistemas informáticos para la atención de la salud sobre todo, como objetivo de secuestro para obtener financiamiento ilícito. Hay diferentes tipos de ataques, obviamente, y vale la pena que conversemos sobre los más típicos. No tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero sí es importante por la intensidad con que se está dando últimamente. Antiguamente, pues, se trataba de molestar, ¿verdad?, de hacer que los sistemas no estuvieran disponibles. Se llamaban ataques de denegación de servicio. Pero últimamente se está dando algo mucho más peligroso, que son los ataques de ransomware. Un ataque de ransomware es cuando alguien, por supuesto ajeno a tu voluntad, encripta tu disco duro. De tal manera que ya no puedes acceder a la información que está en él. Esta semana, en un hospital, en España, en Barcelona, si no estoy mal, hubo un ataque de este tipo y les encriptaron un servidor. Ya no pueden acceder a él. Las personas que hacen eso penetran en la red del establecimiento o de la institución, ejecutan un algoritmo y protegen de esa manera, encriptando todos los datos con una clave que solamente ellos saben y piden dinero a cambio. Entonces, si ustedes quieren volver a tener sus datos, me tienen que pagar, por supuesto, con criptomonedas. Nada de transacciones que puedan ser trazables hasta su origen, más bien su destinatario. Algo similar pasó en Costa Rica, aquí donde yo vivo ahorita, en el año pasado, con algunos sistemas de la caja costarricense del Seguro Social. Y algo similar pasó hace dos años en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hasta el punto de que hubo varios sistemas claves, importantísimos, que no estuvieron disponibles. Por supuesto, el gobierno no hizo ningún tipo de difusión de problemática. Intentaron, más bien, decir que no, que no había pasado nada, pero vamos, yo supe de eso. Me lo contaron mis compañeros y compañeras del ministerio, que habían estado intentando colaborar para ver cómo podían restaurar esos servicios. Y entonces, ahí, claro, muchas instituciones pagan. O sea, si la gente se dedica a hacer ese tipo de delitos, es porque de alguna manera les resulta rentable. Y cabe reflexionar por qué en la salud, que supuestamente no están encriptando a un hospital privado. Normalmente estos sinvergüenzas directamente van a lugares, a instituciones donde pueden hacer mucho daño. ¿Sí? Instituciones públicas. Donde pueden tener, de alguna manera, algún grado de éxito mayor. Entonces, yo les quería comentar un poco sobre el tema, porque poco a poco, estos, los sistemas de información para la salud, y como les digo, sobre todo los que tienen que ver con la atención de la salud, están siendo cada vez más el objetivo de este tipo de ataques. Y, necesariamente, las personas que tienen a su cargo sostener estos sistemas, proteger estos sistemas, tienen que estar absolutamente precavidas con eso. Y vale la pena pensar un poco, sin llegar en detalles técnicos muy particulares, cómo podríamos proteger una herramienta de expediente clínico electrónico, por ejemplo, de este tipo de ataques. Porque los ataques, obviamente, tienen un origen, ¿verdad? Normalmente son personas, bueno, pueden venir de todos los lugares, pero haya de países por ahí que dices tú, pero bueno, ¿qué les importamos, verdad? De alguna manera llegan. ¿Cómo se les ocurriría a ustedes? Abran el micrófono. Proteger un sistema de expediente clínico electrónico. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer? Abran ahí el micrófono, a ver qué les ocurre. ¿Una razón sería encriptar nosotros como una, tener una, no sé, un informático, por decirlo así, un ingeniero que se... y encriptar nuestros servidores? Lo que pasa es que si... supongamos que tú encriptas tus servidores, pero ellos encriptan lo que tú encriptaste. ¿Me explico? Es como, imagínate que tú tienes un baúl, ¿ok? Una cajita, y tú le pones un candado. Pero ahora llega otro y le pone otro candado. Sí, tú tienes un candado, pero si tú no sabes la llave del candado segundo, no puedes abrir tu baúl. Es exactamente igual. La encriptación es algo muy bueno para protegerte de un tipo de ataque que probablemente es el que tú estás pensando. Que te saquen los datos y los publiquen, los divulguen, ¿ok? La encriptación definitivamente te va a proteger contra divulgación de información no consentida, lo cual es muy importante. Muchas de las bases de datos de expedientes clínicos electrónicos eventualmente recurren a ese tipo de mecanismos para protegerse contra ese tipo de extracción no autorizada. Pero los ataques que se están dando hoy en día no son de divulgación de información. En salud, o sea, no estamos hablando de un sistema de seguridad pública, ¿ok? Donde sí, ahí sí podría ser una cuestión de no, yo necesito proteger la confidencialidad de los datos. No, 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 no. Aquí el asunto es impedirte a vos que uses tu sistema, ¿ya? Que tengas acceso a tus datos. No es que te digan si usted no me paga los divulgo. No, no, no. Aquí es una cuestión de impedirte que uses el sistema. Adelante, Noé. Creo que Gerardo iba a opinar primero. Ah, bueno, no lo vi. Perdón. Gracias. No me vio de ahí. Mire, yo pensaría que por eso incluso se han aumentado los sistemas de seguridad informática. Entonces, si nosotros tenemos un equipo importante o alguno proteger, podríamos contratar ya personas encargadas que se mantengan la seguridad informática en la institución. O además también de tener, bueno, ya si nos hackearon, por lo menos lo más importante sería realizar copias de seguridad de los sistemas, ya que si lo bloquean, por lo menos tenemos la copia. Bueno, voy a responder a la Gerardo y después vas tú, Noé. Los respaldos son importantes, pero las personas que hacen este tipo de ataques no son idiotas. Lo primero que procuran en encriptarte es el respaldo. ¿Te imaginas que te encriptan el sistema en producción y también el respaldo? Así pasó en el seguro. O sea, te dejan literalmente a merced de ellos. Y te piden no 100 dólares, ¿verdad? Te piden de medio millón para arriba. Ellos hacen incluso una valoración de la capacidad, del poder adquisitivo de la institución para pedirte la plata. Aquí en Costa Rica, que no solamente encriptaron cosas de la caja costarricense de seguro social, también se encriptaron cosas del Ministerio de Hacienda. Obviamente aquí no quisieron pagar nada. No hay peor cosa que pagarle a un delincuente este tipo de cosas. Es preferible salir a los medios de comunicación y decir, como tú dices, me hackearon. No está bien usada la palabra hackear. Hackear es otra cosa. Es craquear. Me craquearon, ¿verdad? Me encriptaron todo y lamentablemente vamos a estar sin sistemas meses y así ha pasado aquí. Han estado meses sin sistema y tuvieron que pasar a lo manual de nuevo. Igual que en el hospital este que les ha pasado esto en España. Todos haciendo recetas y órdenes de laboratorio y notas al expediente clínico o en físico. De nuevo. Pero como le digo el asunto es con respecto a los respaldos. Definitivamente tú necesitas un respaldo pero hay que tener mucho cuidado en descansar alegremente que tengo el respaldo porque quienes hacen este tipo de ataques procuran hacerlos completos de tal manera que no tengas escapatoria. Número uno. Número dos. También planteaste la posibilidad de tener personas capaces, ¿verdad? O herramientas capaces para poder tener una supervisión una revisión permanente una actualización de todos los sistemas de defensa porque en la informática también hay varias herramientas que te permiten defenderte de este tipo de cosas y así evitarlo. Lamentablemente hay muchos de estas personas que se dedican a estas cosas que están muy por encima desde el punto de vista técnicamente hablando muy por encima de tus capacidades locales. ¿Sí? O sea, tú puedes tener al mejor experto del país y aquí hay equipos en este tipo de temas delictivos hay equipos que se dedican de manera absolutamente cuerpo y alma, ¿verdad? Hay gente súper experta tristemente dedicados a estas cosas tan horrorosas que superan por mucho todo el talento que vos puedas pagar en tu institución así que en alguna medida no puedes tampoco confiarte del todo en eso, ¿verdad? Adelante, Noé y luego Simón. Bien, este bueno, los sistemas informáticos acá a nivel del país pues el tema no lo conozco como bien pero una de las de las desventajas que siento que tenemos como país es que nosotros también no no trabajamos con sistemas que sean propios casi siempre nos basamos con ayuda y el profesional que con el que se cuenta y que tiene la capacidad como para poder generar un sistema de defensa ante esto nacionalmente es bien poco y en eso tenemos que ser bastante sinceros y ahora pongo el caso de SIS Sistema Integral que se está utilizando ¿cuál es el único respaldo que este tiene para que un médico no lo utilice en la casa solo está respaldado al wifi de la unidad de salud entonces siento que esto no respalda la información porque alguien que tiene las capacidades fácilmente puede ingresar ¿verdad? el médico porque no estamos o no nos metemos de lleno al sistema informático y en la casa no podemos como carpear el SIS ¿verdad? y ver la información del paciente pero alguien que tiene muchas más capacidades lo puede hacer y esto esto acaba de pasar en una unidad de San Vicente ¿verdad? el SIS solo se puede utilizar dentro de la unidad de salud pero resulta que en San Vicente hubo una persona que pudo entrar desde la casa entonces pudo ver la información de los pacientes y ahí estamos expuestos completamente ¿verdad? ¿qué es lo que hacen esto? cambiar la red white entonces ¿cuál es la defensa que tenemos? solamente pues has apuntado algo muy muy interesante el aislamiento definitivamente ese es uno de los mecanismos más importantes que eventualmente se pueden tomar que por supuesto significan un sacrificio ¿verdad? y es que este tipo de herramientas deben estar absolutamente confinadas al lugar donde tienen que servir y eso tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy ¿ok? entonces desde luego eso que tú me estás contando es muy difícil de digerir informáticamente hablando para mí como de alguna manera paladín del expediente clínico electrónico del ministerio aunque ya no esté involucrado directamente con ello me da mucho pesar que a través de la wifi de un establecimiento pues alguien desde la comodidad de su casa pueda entrar al expediente clínico eso es un fallo de seguridad brutal ojalá que lo hayan podido resolver en general pero sí definitivamente el aislamiento es una de las medidas que uno puede tomar el respaldo que habíamos mencionado anteriormente es otra medida aunque no es falible ya tenemos dos muy bien adelante Simón buenos días ingeniero yo no sé mucho del tema pero como usted preguntaba que en esa situación que haríamos yo solo como usted nos comentó acerca de la película Enigma entonces yo la logré ver y pues ahí prácticamente yo utilizar como la inteligencia artificial diga de un programa que pueda combatir a otro programa realmente esas máquinas son bien sofisticadas y así como decían que poner personal no se lograría pienso yo que tal vez haciendo uso de algún método de inteligencia artificial se podría evitar eso inconveniente nada más un comentario Te agradezco Te agradezco mucho el comentario y aunque en general cuando hablamos de eso podría parecer que estamos alucinando como que estamos viendo algo de ciencia ficción te tengo que decir que no andas nada descaminado hay muchos equipos o sea la seguridad de un sistema informático tiene diferentes componentes ¿ok? el primero el más importante definitivamente es que las personas que trabajan con una herramienta informática sean conscientes de las medidas de seguridad que esa herramienta tiene y la respeten para evitar lo que se llaman ataques de ingeniería social ¿ok? eso es la más importante porque la mayor parte de los ataques siempre vienen porque alguien violó la seguridad utilizando la contraseña de otra persona o conocimientos sobre la otra persona y deduciendo la contraseña que tenía etcétera ¿ok? pero además de esos mecanismos que son muy importantes normalmente también hay una serie de dispositivos o de herramientas informáticas que se instalan en las redes que por medio de inteligencia artificial ¿sí? porque no son seres humanos los que están ahí viendo los servidores los accesos y demás identifican patrones identifican cosas cosas raras personas que no usuarios y contraseñas que entran a horas que no son normales o que entran con determinada frecuencia eso se hace con inteligencia artificial así que estás en la jugada brother muy bien efectivamente hay equipos y software que se dedican a hacer ese tipo de análisis y obviamente al administrador de los sistemas o al administrador de la red le tiran informes reportes hemos detectado tales cosas extrañas en tal servidor no sé qué como para que tú puedas tomar medidas de acuerdo así que efectivamente ese es otra de los mecanismos obviamente eso no es gratis en absoluto hay algunas herramientas libres que permiten hacer algún análisis básico pero normalmente las buenas cuestan un plátal ok porque llevan por detrás una investigación bastante seria pero cuando estamos al frente de algo grande algo muy delicado a veces hay que hacer ese tipo de inversiones Sofía adelante si con respecto a mi área que es lo que ahorita estamos creando que es la plataforma digital de patología que algo así se manejaba pero yo no sé si a eso se refiere cuando habla de aislamiento pues nosotros lo hablábamos como circuito cerrado del área específicamente donde solamente el usuario involucrado sea el que tenga acceso y con cierta flexibilidad a otras áreas principalmente el área privada porque nosotros vamos hasta el área privada la otra cosa es de que solicitábamos de que sean seguridades cambiantes con un flujo de circular cambiante para precisamente evitar de que sea el mismo mecanismo de entrada para poder estar en movimiento no sé si lo sé expresar pero más o menos así es lo que la ingeniera le sugerimos y ella nos entendió entonces porque le preocupaba a los patólogos porque ellos dan diagnóstico de cáncer y también con el tema de autopsia que es la medicina por donde podría entrar una demanda médica entonces eso es lo que les preocupaba nosotros lo hablamos así como un flujo cambiante de información con un circuito cerrado o algo así correcto muchas gracias por su aporte es correcto usted está planteando primero el mecanismo de aislamiento ¿verdad? que no que no tenga acceso quien no debe tener acceso ¿de acuerdo? el problema de esos mecanismos es cuando los que están adentro si quieren o necesitan salir afuera para obtener determinada información lo voy a poner en términos muchísimo más llanos todo el mundo quiere tener acceso a internet desde la computadora la que trabaja pero si tú estás aislado no tienes acceso a internet desde internet es donde vienen los ataques entonces lo primero que tú haces es cortar el acceso entonces tú puedes tomar por medidas de seguridad completamente razonables la decisión de cortar el acceso a internet para evitar entradas de personas no autorizadas pero eso va a significar una reacción bastante intensa de las personas que desde adentro si quieren tener o necesitan y te lo defienden a capa y espada que necesitan tener acceso entonces ahí a veces no hay más remedio que tener dos redes simultáneas aisladas entre sí una para el sistema informático que hay que defender y otra para que la gente pues tenga acceso a internet y pueda hacer lo que necesite ok eso es en primer lugar y en segundo sobre el tema de la seguridad con mecanismos que vayan cambiando ese es otro mecanismo muy importante que generalmente se implementa no es ninguna novedad en realidad y es que tus contraseñas tienen que cambiar cada cierto tiempo obligatoriamente aunque sea un fastidio a mí a mí a mí particularmente mi incordia que las aplicaciones por ejemplo de internet banking te pidan cada dos meses cada tres meses que cambien la contraseña y que no mantengas la misma contraseña de las últimas doce contraseñas anteriores entonces ¿qué haces? ¿tenés en algún lado por ahí apuntados las doce contraseñas anteriores para no repetir ninguna? y vas así como rotando las letras rotando los números ajá ajá que sí que sí ok todo el mundo hacemos lo mismo es muy seguro al final apretando mucho las tuercas por estos mecanismos de seguridad al final la gente agarra y usa mecanismos para brincarse esa seguridad y inconscientemente nos exponemos también a eso pero cambiar las redes de las las contraseñas de las redes inalámbricas cada cierto tiempo cambiar las contraseñas de los sistemas de acceso cada cierto tiempo eso es prácticamente ya obligatorio si tú quieres tener el sistema bien defendido así que súper bien la verdad me alegro mucho que lo estén aplicando Elena también querías hacer algún aporte sí respecto a a esto sobre la seguridad de los datos y todo es una debilidad que yo veo en el sistema que se ocupa a nivel nacional hablando del sistema SIS sobre la vulnerabilidad de 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 los datos de todos nosotros porque de alguna manera el personal de archivo tiene acceso directamente al RPN o sea tienen acceso a la base de DUI nacional aunque no no o sea pueden rastrear a cualquier persona en cualquier en cualquier lado para poder crearle su su expediente yo pienso que esa es una responsabilidad bastante grande que alguien pueda descubrir mis datos de del documento único es con solo mi nombre o poner mis dos apellidos pero esa es una una situación que que hay que verlo con un poco más de de filtros o de candados no sé porque es bien delicado igual que en el seguro social en el seguro social las personas que puede ser la recepcionista la que está tomando sus datos pero puede desplegar todo su la mayoría de sus datos para poderle crear o darle acceso a pasar consulta gracias por soporte también bueno y era que le puedo hablar con conocimiento de causa directa sobre el tema del acceso a los datos de la base de datos del registro nacional de las personas naturales hacer ese puente informáticamente hablando no fue nada sencillo costó casi tres años de gestión en la que yo personalmente estuve involucrado lamentablemente las posibilidades que había antes eran nulas entonces las personas estaban en los archivos ¿verdad? en esdomed y demás y tenían que digitar los datos del DUI físico que el paciente presentaba cometiendo por supuesto muchos errores y sobre todo utilizando mucho tiempo para poder abrir un expediente para poder buscar un expediente el acceso al RNPN a la base de datos del DUI definitivamente era algo muy importante para hacer mejor esa atención pero tanto nosotros como Ministerio de Salud como el RNPN teníamos esa misma inquietud que usted acaba de manifestar la responsabilidad o la irresponsabilidad que eventualmente podía haber de parte de algún funcionario o funcionaria que abusara de ese mecanismo que en principio es benigno y es positivo y fue y le cuento la cantidad de reuniones y de exigencias y demás para poder proteger ese acceso de hecho llegó bueno al final me imagino que todavía se mantiene o no sé si se habrán relajado en el sentido de las condiciones que se piden pero para que cada persona que tiene un usuario que permite consultar directamente la base de datos del DUI está identificado y tiene un documento que respalda ese acceso y cada consulta que cada de una de esas personas hace a la base de datos del DUI queda registrada o sea que si a alguna persona se pasa y se pone a consultar porque le da la real gana datos del DUI de otras personas que no son las que están siendo atendidas en ese establecimiento o hace un de repente le da la gana de empezar a sacar una subase de datos de DUIs para x motivo x fin todo eso queda absolutamente registrado o sea que si alguien lo está usando mal se le puede llevar por medio de la ley de delitos informáticos a un juicio y acabar con años de cárcel ahora eso es como funciona en la realidad hay alguien revisando esas bitácoras y verificando que efectivamente ninguna de las personas que están autorizadas para tener ese acceso lo utilizan correctamente esa es harina de otro costal se podría definitivamente programar algo muy fácilmente para identificar esas personas que abusan y se podría eventualmente proceder contra esas personas pero es probable que ese tipo de mecanismos de auditoría no estén en este momento funcionando primero Elena que quería reaccionar y luego Noe tenía un comentario o sea legalmente lo que usted ha dicho ahí falta tanto para poder regular ese flujo de información porque acá hay acceso del agente de archivo desde el área más básica hasta los hospitales de tercer nivel y todo que pueden tener una jefatura de Sdomed con ello y que tal vez puede ser ella la responsable o la encargada de tener mayores accesos y poder ver o verificar realmente que María López está accediendo ahorita y que ella está en el turno de María López pero en otros lados donde prácticamente a la que llegó a cubrir por ejemplo por así decirlo un turno X no logra hacer clic con el sistema entonces solo no mira usa mi clave o sea la gente no tiene esa conciencia es una irresponsabilidad total de como verlo lo ven hasta como que fuese un favor no para que no se detenga yo haciéndole un favor esto mira usa mi clave hacerlo con mi dato pero no es totalmente así o sea que desde el momento que se le dé el acceso debería de haber una capacitación sobre cuál es toda la responsabilidad que llevan correcto porque yo me puedo imagínese que yo estoy acá ahorita pero si me hablan y me dicen mire usted pasó consulta ya en oriente o algo así yo sé que no he pasado entonces desde allí yo como persona natural voy y digo han ocupado mis datos pero si no me doy cuenta nadie me habla puede ser que alguien más esté revisando la información aleatoriamente y uno no puede darse cuenta gracias adelante es interesante esa esa lo que mencionó con relación al registro porque ahora caemos de la pandemia pandemia hacia acá hubo una contratación masiva personal de salud de todas las áreas dentro de esas áreas bastante personal de archivo pero bueno yo le pongo el caso en la unidad de salud donde estoy hace poco se han contratado dos personales de archivo en ningún momento se les ha mencionado esta parte del reglamento o de la responsabilidad que se tiene sobre el manejo de la información de los pacientes y lo que mencionó la doctora Palma es algo que sucede a diario en todos los niveles de atención que uno le dice al otro el encargado no mira aquí está mi contraseña revisar ¿verdad? aparte de eso también tiene la otra falta por parte de las jefaturas mandan información de un paciente y dicen mire queremos este paciente si está registrado en su unidad de salud pues ya viene el encargado y revisa y dice no, no tengo ni unidad de salud pero ese registro ya está entonces se busca personas a lo loco ahorita se está implementando el NUI que es el número único de identidad no hombre ahí se revisa la información de quien de quien sea entonces esta parte la parte legal se ha dejado de lado por el simple hecho de querer ver el funcionamiento del sistema por querer hacer una implementación masiva del sistema sin que el personal se capacite hasta en lo legal que esto involucra solamente gracias bueno a mi me da muchísima preocupación ajena pero preocupación a fin de cuentas porque no yo yo creo que no no deben saltarse los mecanismos básicos de defensa de los sistemas y el hecho de que las personas sean conscientes de que es lo que están haciendo y que utilicen con la responsabilidad del caso el poder de acceder a la información de la ciudadanía es fundamental al no hacerlo si definitivamente el objetivo de acelerar la implementación lo vas a lograr más fácilmente más rápidamente pero te estás arriesgando muchísimo y a mi me preocupa mucho porque el esfuerzo de implementar un expediente clínico electrónico así como se está haciendo desde hace ya muchos años ya lo hablaremos cuando hablemos de expediente clínico electrónico se puede ir completamente al traste a la basura por ese por ese apresuramiento indebido hay que hacer las cosas bien mejor que rápido en mi opinión aunque eso a veces te agobie mucho y aquí lamentablemente pues generalmente se se privilegia el resultado digamos político electoral por sobre la virtud o el beneficio práctico de uso social que tiene una herramienta informática y ojalá ojalá yo no no deseo que pase nada malo pero realmente así como me lo están pintando el riesgo que se está asumiendo para que pase algo malo con esta cantidad de sinvergüenzas que hay por doquier viendo cómo hacen para para obtener información sensible o impedir el acceso a información sensible para que un gobierno pague o una institución pague pues es muy alto entonces yo en la gestión actual no tengo nada en mi contacto siquiera pero les desearía desde acá que tomaran todas las precauciones del caso porque no hay sistema infalible y con estas estas prisas pueden pueden acabar mal muy mal y eso perjudicar el proceso que tantos años de varias gestiones diferentes de varias autoridades políticas diferentes pues que ha costado mucho pero bueno vamos a empezar con la clase pero muchísimas gracias por la conversación el debate creo que es muy necesario hablar de estas cosas porque están a la orden del día y estamos hablando de sistemas informáticos para la salud y hay que tener mucho cuidado con ellos ok voy a compartir la pantallita y comenzamos un poquito con la clase y tiene que ver en alguna medida con esto que estamos hablando es un punto muy importante porque hoy en día donde están las cosas que usamos informáticamente hablando se ha complicado mucho ha cambiado el panorama de manera radical en los últimos años ok y normalmente como responsables de sistemas informáticos en salud a nivel político por ejemplo que no somos especialistas en informática en particular vos en general dices bueno pues yo quiero una herramienta de expediente clínico electrónico instálela y póngala a trabajar ya pues qué fácil lo dice usted pero es muy complejo eso no es así nomás que yo inserto un CD o un DVD y le doy setup.exe siguiente siguiente y ala a usar la herramienta no señor eso cuesta un montón de trabajo y ya han cambiado mucho las cosas ok entonces hay que pensar bien realmente cuando quiero implementar una herramienta de informática para la salud cómo es que realmente funciona esa herramienta y no me estoy refiriendo a dónde está la pantalla donde yo busco al paciente no, no, no cómo funciona dónde está instalada cómo guarda sus datos cómo los protege esto que estamos hablando cómo hace para que los usuarios tengan esa rotación de claves que acabamos de hablar y obviamente el doctor Alemán hablaba de software libre que interesante software libre sí, software libre es magnífico yo lo uso en mi computadora toda es software libre y estoy encantado de la vida ahora software libre no significa que sea gratis en absoluto alguien trabajó y usó su tiempo para eso muchas personas que trabajaron y donaron entre comillas ese tiempo trabajaban para empresas y esas empresas les pagaron su salario o sea que hay unos costos a la hora de utilizar las herramientas informáticas si son licenciadas definitivamente las licencias suelen costar dinero algunas no pero la mayoría son por plata ¿verdad? y si tú estás hablando de dónde instalo yo un sistema esas computadoras sus servidores ahora vamos a hablar en detalle de eso cuestan dinero también y yo no voy a pensar en pan para hoy estamos hablando de la herramienta donde se van a almacenar todos los datos de los expedientes clínicos de mis pacientes hoy y para siempre entonces yo tengo que pensar cuánto me va a costar a largo plazo y es un poco complicado porque tienes que sentarte y reflexionar y hacer números hacer números de verdad y sobre todo cuando estás basándote en una herramienta que estás comprando hasta qué punto de confiable es que ese mismo proveedor de esa herramienta de repente no se vaya a diabolizar y te quiera pedir muchísimo más plata y te quedes sin acceso de repente porque no tengas dinero para pagarle la licencia de soporte así pasa con muchas bases de datos no es ninguna broma entonces son aspectos imprescindibles de las herramientas informáticas en general que debemos tener en consideración mucho más cuando las herramientas que nosotros utilizamos en nuestro ámbito de alguna manera se convierten en las protagonistas máximas absolutas sin plan B para poder tratar a la población su salud ¿ok? entonces es algo que hay que tomar en cuenta y el punto principal del día de hoy es pensar bien dónde está el sistema y dónde están los datos antiguamente lo vimos la semana pasada cuando tú tenías una computadora querías trabajar en la computadora todo estaba en la computadora todas las herramientas que tú querías usar las tenías que instalar en tu computadora ¿ok? las te las traías en un CD bueno antiguamente yo instalaba cosas en computadora con disquets llegué a instalar cosas en disquets de 5 a 1 cuarto unos disquets negros flexibles se podían doblar así unas computadoras viejísimas pero tú las tenías que instalar en tu comput y ahí estaba el sistema y los datos que tú metías en esa aplicación se quedaban en tu computadora con suerte tu computadora estaba conectada a una red ya las cosas han cambiado mucho ya no es así ustedes que utilizan el SIS ¿dónde está el SIS? ¿dónde está la aplicación? ¿está en la computadora del consultorio? no yo abro un navegador el mismo navegador que utilizo para visitar cualquier página web el correo electrónico un periódico no importa pero se abre la página del SIS o sea que ese sistema no está ahí ¿y en dónde está? ¿hay una máquina dedicada para servir esa aplicación en el mismo establecimiento? ¿estará instalado en un servidor a nivel de la región? ¿o en el Sibasi? ¿o en el propio ministerio en un data center del ministerio de salud? es una pregunta que hay que hacerse la aplicación tiene que estar disponible y si no está en mi computadora y cuando yo la enciendo no puedo acceder a ella porque necesito una red para comunicarme con ese servidor tengo que tomar en cuenta todos los riesgos de tenerme que conectar en red hacia donde está el sistema ¿ok? y la necesidad obviamente de que esa red sea no solamente segura sino de que esté disponible y eso es uno de los temas más delicados hasta que punto nuestras redes informáticas hoy en día son suficientemente robustas como para garantizar al 100% o casi que lo que yo necesite va a poder fluir a través de esa red ¿ok? primer punto los datos los datos estarán en el mismo lugar donde está ese sistema ¿ah? puede que sí es lo más habitual tú tienes esa aplicación instalada en una máquina y ahí mismo en esa máquina está el lugar donde se depositan los datos que las personas escriben a través a través de una paginita web pero ¿es obligatorio que eso sea así? no no en absoluto la aplicación es una cosa lo que hace que salga que se abra la página donde yo meto los datos pero los datos que yo meto puede que no se queden en ese lugar sino que haya otro servidor otro lugar donde se guardan esos datos ok donde se guardan es importante son elementos críticos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tomen la decisión de utilizar o no un sistema informático de adquirir o no un sistema informático ok entonces vamos a hablar un poquito de esas características empecemos por lo más básico la computadora ¿verdad? lo que pasa es que hablar hoy de que es una computadora es como no me cuentes un cuento chino esto ya está más que dominado obviamente tenemos un hardware lo que puedo tocar ¿verdad? pero el hardware como tal no funciona solo ¿sí? son un montón de placas conectadas cableado que no funciona solito las computadoras más antiguas de los años 40 como vimos la semana pasada eran todo hardware si tú querías cambiar el programa quitabas una quitabas una parte y llegabas con otra volvías a cablear y ya tenías un programa diferente pero ahora ya no es así ahora si tú quieres que la computadora haga otras cosas lo que haces es instalarles en primer lugar un sistema operativo ok pero un sistema operativo es algo que tú puedes instalar hoy uno y mañana otro ok no no las computadoras no están atadas a un sistema operativo aunque lo parezca casi que uno va ahí a comprarse una compu y ya viene con un windows ahí preinstalado pero eso no es obligatorio ok de hecho te están cobrando por ese windows que tú estás comprando aunque no lo quieras ya lo puedes cambiar si no te gusta el sistema operativo es apenas una herramienta que sirve para que la computadora funcione para que arranque para que le pulses el botón de encendido y de repente acabe diciéndote ponga aquí su usuario y su contraseña y tiene algunas aplicaciones básicas pero para que tú puedas trabajar con ella necesitas herramientas informáticas específicas ok que son las aplicaciones las dos cosas el sistema operativo y las aplicaciones es lo que consideramos como software ok todo el mundo sabe perfectamente hoy en día que es software pero no no está de más hacer esa reflexión así como empecemos por el principio ahora el asunto con las computadoras es pensar si realmente les aprovechamos toda su capacidad ok y la verdad es que no la verdad es que no el ejemplo más básico son los teléfonos celulares a todos y todas nos interesa tener un celular bueno ¿sí? ¿qué tanto aprovechamos sus capacidades? porque no me van a dejar mentir ustedes pero en general lo que yo hago con un teléfono celular es con suerte llamadas telefónicas ya casi ni eso pero usamos redes sociales whatsapp telegram etcétera para chatear para llamar etcétera usamos el navegador para consultar determinada información y redes sociales en general facebook twitter etcétera y a lo sumo pues también sacamos de vez en cuando fotos videos ya tenemos guardadas notas eso es todo lo que hacemos con un celular en la mayor parte y para eso ocupamos un celular buenísimo de 400 500 600 800 1000 dólares eso se puede hacer con un celular de 100 te gastas la plata por puro gusto y si claro tienes mucha memoria y puedes guardar sobre 200 videos pero en realidad le estás desaprovechando la capacidad de ese chunche que te ha costado un mineral eso mismo pasa me he puesto un ejemplo con un celular pero con una computadora es idéntico 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 entonces normalmente se desaprovecha un poco la capacidad y otra cosa que suele pasar mucho también que hay que tomar en cuenta es algo que se llama obsolescencia programada ok y es ese mal comportamiento que tienen eventualmente las computadoras al cabo de un cierto tiempo y de repente dices tú ya esta cosa está lentísima ya no funciona tarda un montón en encender tarda un montón en apagar así pasa instalando actualizaciones y nunca termina y que porque es así a veces disculpen les voy a decir algo muy honesto es algo premeditado aunque les parezca mentira está hecho a propósito así para que ustedes tengan la compulsión de comprarse un equipo nuevo ya es maquiavélico y se llama así obsolescencia programada hay maneras de evitarlo sí claro las hay con sacrificio si ustedes quieren deshacerse de ese maltrato tienen que utilizar herramientas que estén al margen del digamos del consumo general por ejemplo en el caso de las computadoras de escritorio o computadoras laptops si ustedes quieren evitar la obsolescencia programada de microsoft windows tienen que quitar un microsoft windows y tienen que utilizar otro sistema operativo yo tengo un sistema operativo que lo llevo actualizando ya desde hace 8 o 10 años y es la misma computadora y todos los días arranca igual de rápido que al principio que el primer día me he tenido que acostumbrar a otro tipo de herramientas a veces un poquito más rudimentarias no es todo tiene costos ok pero obviamente funciona mejor pero es una cuestión que hay que plantearse el punto además de la cuestión de que tanto uso yo por lo que he pagado es que normalmente las computadoras no trabajan por arte de magia usan energía son electrones que van de un lado para otro del equipo y la realidad es que una computadora en general de una computadora en general no se usa más que el 20% de su capacidad obviamente dices tú sí lo que pasa es que yo necesito si yo quisiera utilizar el 100% es porque bueno voy a tener una computadora viejita y así aprovecho el máximo de la CPU el máximo de la memoria que tenga sí pero entonces es lenta normalmente uno sacrifica tener un poquito de holgura para tener mejor reacción del equipo ok uno quiere tener una computadora que sea rápida que inmediatamente yo la enciendo y ya pueda empezar a trabajar a costa de que bueno pues que acabo de 5 minutos cuando ya arrancó la máquina está usando apenas como les digo el 20% de la memoria RAM el 20% de la CPU con suerte ok y el consumo eléctrico es el mismo en el momento en el que la computadora está encendida empieza a consumir energía y no importa si estás usando más o menos la CPU entre comillas porque a veces porque cuando estás usando intensamente la CPU normalmente el consumo eléctrico sí aumenta un poco ok en un sistema informático como los que conocemos hoy en día no se usan las computadoras así normales sino que se utiliza una computadora de propósito específico que se llama servidor pobre servidor siempre es el culpable de todo no funciona nada el servidor se cayó el servidor le pasó no sé qué siempre aguanta todos los pencazos los servidores son computadoras un poco especiales más grandes en realidad son feas son como gadetas ¿sí? tú la abres y es espectacular precioso a los informáticos nos encantan los servidores porque vemos poder bruto hay CPUs por todos lados memoria por todos lados discos duros por todos lados una capacidad de cómputo brutal pero desde el punto de vista estético son horrorosos ahora les pasa lo mismo normalmente no se utiliza toda su capacidad y consumen mucha energía ¿sí? porque su propósito es que siempre estén disponibles para que el sistema funcione al máximo que se pueda si queremos aprovechar esos recursos que eventualmente tenemos disponibles en el mismo servidor podría instalar eventualmente varios sistemas pero eso no es fácil ni a veces es posible porque los sistemas informáticos en general no son como cajitas aisladas sino que dependen de diferentes componentes que tiene el sistema operativo de ese servidor ¿ok? entonces tú instalas un sistema A y él necesita la base de datos versión 1 y las librerías que son aplicaciones o digamos los componentes de software que están ya ahí librería versión 2 y ahora instalas el sistema B y él necesita la base de datos versión número 2 y las librerías de otro y resulta que eso es muy difícil de mantener a largo plazo ¿ok? esa complejidad esa heterogeneidad entonces esa idea de compartir que varios sistemas compartan un servidor para aprovechar sus recursos es complicado ¿ok? a veces no funciona tan bien cabe decir que los servidores no tienen los sistemas de ahorro de energía típicos ¿verdad? de hecho antes hablamos de los celulares ¿ustedes qué creen? ¿qué parte del celular es el que consume más energía? ¿qué creen? abran el micrófono a ver la pantalla la pantalla efectivamente ¿y qué hacen los celulares para evitar que se chupe la batería en 30 minutos? pues que a los 30 segundos si dejas de usar el celular la pantalla a negro bueno también la antena a veces se pone a toda pastilla cuando hay poca señal y se calienta el celular que dices puchica voy a pedir freír un huevo aquí es porque está buscando señal como loca y la antena le metió toda la caña ¿verdad? desde el punto de vista de la energía pero en general efectivamente la pantalla ahora un servidor no tiene pantalla no hay forma de ahorrar la energía al servidor de esa manera ¿ok? el servidor siempre está consumiendo energía a tope esté usándose o no esté usándose así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque si tú tienes una sala de servidores con muchos servidores pues eso va a consumir un montón de energía y la vas a tener que pagar mes a mes ¿verdad? cada vez llega siempre otro punto importante con los servidores que si de repente yo me da la cosa de poner varios sistemas en el mismo servidor se comparten y si uno de los sistemas de repente tiene un problema y se corrompe la memoria por X motivo porque los sistemas como les digo no son infalibles en absoluto ah pues cae todo todos los sistemas utilizan el mismo recurso compartido la memoria de repente uno se pasea en la memoria y ya ¿sí? o se topa el disco duro vaya típico se topa el disco duro porque uno de los sistemas hizo un backup no sé qué ahora todos los sistemas se quedaron sin un disco entonces también es un problema eh complicado compartir entonces ¿qué pasa? pues que uno dice bueno no 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 yo necesito garantizar que mis sistemas son robustos ¿qué voy a hacer? cada sistema en un servidor que fácil vea pero eso significa que vas a tener que comprar un montón de servidores porque no tienes un sistema tienes un montón entonces para tener robustez vas a sacrificar un consumo eléctrico muy importante y sobre todo vas a tener que adquirir equipos uno por cada cosa entonces ¿eso es lo que se hace realmente? no eso antiguamente hace 10 años pues había que hacerlo hace 10-15 años pero hoy en día se utiliza otro mecanismo que es el que le vengo yo a contar la virtualización ¿alguien ha escuchado hablar de la virtualización previamente? ¿sabe qué es? no bueno pues para eso están en esta asignatura para aprender estas cosas la virtualización no es más que simular servidores computadoras como si fueran software así sencillamente estamos hablando que normalmente los servidores les sobran muchos recursos adelante Gerardo dale aplica también para eso lo del metaverso no 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 el metaverso es una simulación es un mundo virtual en el que uno puede entrar con una serie de dispositivos que te permiten abstraerte ¿verdad? de que estás en el mundo real interactuar con cosas desde el punto de vista virtual pero lo virtual es esa manera de acceder aquí lo que estamos haciendo es simular hardware con software ¿ok? una computadora estábamos viendo antes que era una máquina que yo podía tocar porque tú la tienes ahí tienes la computadora física la virtualización de servidores significa que yo puedo crear un servidor como si fuera un programa ¿sí? es un poquito diferente pero lo voy a explicar ahorita en detalles no se preocupe el punto es que yo necesito yo normalmente tengo servidores que están muy holgados ¿ok? me sobra de todo me sobra RAM me sobra CPU me sobra disco duro todo ¿ok? entonces lo que yo puedo hacer es instalar en esa computadora grande potente un software especial que se llama hipervisor entonces bueno ok se llama hipervisor pero no es más que un programa ¿quieren probar un programa de esos? facilísimo ustedes lo pueden buscar virtualbox ¿ok? así se llama virtualbox todo junto ustedes instalan ese programita en su computadora y pueden crear dentro de su computadora otra computadora pero es una computadora virtual obviamente ¿sí? ese softwarecito se llama hipervisor y es el que va a permitir que yo pueda tener muchas computadoras dentro de una computadora física normalmente la computadora física es la que se llama anfitrión ¿ok? y los servidores virtualizados se llaman huéspedes ¿ok? guests invitados la parte importante sobre todo para proveer la misma capacidad de aislamiento entre los diferentes sistemas y que unos no se incordian con otros cuando funcionan mal sobre todo es que el hipervisor garantiza que un servidor virtual no tiene acceso de ninguna manera a lo que utiliza otro servidor virtual ¿ok? si dicho de otra manera si uno se arruina los demás siguen tranquilísimo ¿ok? si un sistema se va al traste porque dejó de funcionar porque masacró la memoria que tenía asignada eso no va a contaminar a los demás servidores virtuales que están en la misma máquina física ¿ok? eso es fundamental es compromiso número uno de cualquier software de virtualización o de cualquier hipervisor eso sí yo necesito instalar a cada servidor virtual independientemente de que no sea una máquina física sino que sea un software yo tengo que instalar el sistema operativo cada yo puedo tener es bien divertido uno puede tener un servidor un servidor virtualizado y tienes tres windows cuatro linux tranquilo en la misma máquina funcionando todos al mismo tiempo tú puedes tener ventanitas de todos al mismo tiempo chistosísimo así maximizas el uso del recurso de hardware que tenés ¿ok? hay digamos algunos otros mecanismos que permiten virtualizar en el sistema operativo que se llaman contenedores se lo comento para que lo sepan pero no es muy relevante en el caso ¿ok? muy bien veámoslo con dibujito porque a veces está platicado es un poco difícil de entender esta máquina bueno se parece un texto pero supongamos que es un servidor así feo como una gaveta en realidad tiene un sistema operativo y una aplicación así es como funcionan los servidores normales ¿ok? físico o sistema operativo y aplicación ¿cómo se ve un servidor virtualizado? se ve así tengo la misma máquina física la misma con la misma CPU con sus las CPU normalmente se dividen en núcleos ¿ok? yo puedo tener un procesador que es un chip y dentro de ese chip hay como mini procesadores que se llaman núcleos entonces yo tengo un servidor con 4 CPUs y cada una de esas CPUs tiene 22 núcleos tengo entonces 4 por 22 procesadores 88 procesadores tengo 64 GB de memoria RAM tengo 4 TB de disco duro ¿ok? ahora instalo esa aplicación especial que se llama Hypervisor que es esta capa de virtualización y en esa capa de virtualización yo digo mira quiero crear un servidor que va a tener de los 88 que yo tengo en mi máquina física le voy a dar 10 y voy a instalar otro servidor que va a tener 8 y así me doy gusto y hago el reparto tanto para esto tanto para esto tanto para esto y lo más chistoso es que yo de esa manera no solamente puedo repartir sino que me puedo reservar un poquito y decir bueno pues voy a guardar un poco para por si uno de los sistemas necesita un poquito más le meto un poquito más en caliente sin necesidad de apagarlo ahí depende del software hay versiones y versiones ¿verdad? generalmente se recomienda apagar el servidor virtual cambiar los parámetros meterle más memoria más disco o más CPU y entonces volverlo a encender pero hay algunos que son capaces de hacerlo en caliente ¿ok? y así es como yo maximizo el uso de esta tecnología ok pero no es todo perfecto hay muchas cosas de las ventajas bueno como les digo si tenemos un chunche que consume energía sí o sí maximizo el uso de esa energía y de ese hardware que tengo a mi disposición en comparación con tener un servidor físico dedicado a cada sistema la ventaja también es que yo puedo tener replicado un servidor ¿sí? yo puedo tener algo que está haciendo un gemelo si de repente este se arruina inmediatamente puedo poner de frente a las personas que están usando la aplicación un servidor que tenía yo clonado y eso se está haciendo de manera permanente ¿ok? o puedo tener muchos al mismo tiempo trabajando repartiéndose la carga eso es lo que se llama alta disponibilidad ¿sí? y cuando yo puedo poner uno en función del otro si pasa algo se llama redundancia la parte buena también es que ese hardware virtual ese software en realidad es genérico entonces yo lo puedo instalar el sistema operativo que me dé la gana no tiene ningún problema de compatibilidad pero eso también puede ser un contra que lo vamos a ver ahorita primer punto de inconveniente si se arruina el servidor padre el anfitrión el host se va todo o sea si yo tengo en un servidor virtualizado 18 sistemas adiós 18 sistemas adiós ¿cuánto pasa eso? ¿qué probabilidad hay de que se arruine o que tenga un mal funcionamiento el hipervisor? es muy baja ¿ok? pero el riesgo existe entonces cuando uno virtualiza ya está asumiendo que si hay un problema a nivel del hipervisor todos los sistemas caen y eso pasa yo lo viví en mis propias carnes en varias ocasiones en el ministerio de salud donde todo está virtualizado todo ¿sí? ahí no hay no hay servidores dedicados para el sistema A no todo están bien cholos repartiditos de esta manera que les estoy enseñando el hipervisor obviamente consume memoria si tengo 16 gigas de memoria RAM el hipervisor va a necesitar por lo menos uno o dos o sea que le estoy quitando un poco de recursos a los sistemas finales ¿ok? pero es un sacrificio que vale la pena hacerlo porque ahora mismo ya el hardware en realidad es bastante barato ¿sí? ahora no estamos hablando de hace años donde comprarse un servidor era todo un esfuerzo de inversión ahora mismo realmente hasta casi que vale lo mismo que una computadora un poquito más ¿ok? ahora eso sí ¿quién sabe manejar desde el punto de vista práctico estas cosas? porque no estamos hablando de llega cualquiera e instala ahí el software no para hacer las cosas bien necesitas determinada formación que muchas veces no te la dan en la universidad de hecho sino que la tienes que ganar tú por tu propia cuenta o tienes que hacer cursos de certificación y eso vale plata ¿ok? entonces tener las cosas virtualizadas es una gran solución pero necesitas gente capacitada para hacerlo ¿sí? no lo vas a poder hacer sin un apoyo cualificado adecuado y la otra parte importante es la desventaja de la compatibilidad si yo tengo alguna solución que requiere un hardware específico por ejemplo los sistemas de laboratorio clínico lo que son las máquinas de análisis normalmente están conectadas con los equipos donde se almacenan los datos por medio de tarjetas especializadas algunas aplicaciones de radiología de imaginología médica igual requieren tarjetas especializadas ¿qué pasa con los sistemas que tienen que estar conectados con ese tipo de equipamiento? no los puedo virtualizar a veces sí a veces hay maneras de transferir o mapear que es como se denomina una tarjeta especializada que está montada en el servidor físico con uno de los servidores virtuales para que el servidor virtual vea la tarjeta física pero a veces no entonces muchas veces cuando tenemos equipamiento médico que requiere hardware especializado no te la jugas virtualizando usas un servidor dedicado para eso ok es de honor comentarse y al final de cuentas tengas muchos servidores físicos o tengas un servidor muy grande virtualizado para quien administra tecnológicamente ese servidor es una gran responsabilidad o sea tiene que estar permanentemente vigilante de que todos los servidores virtuales estén funcionando correctamente que tengan suficientes recursos etcétera etcétera es una gran responsabilidad y aquí pues la actitud típica de mis compañeros y compañeras de informática es a quien le pasó la papa caliente siempre en cualquier profesión en realidad ok procuramos tener un trabajo lo más estable posible rutinario con algunos desafíos puntuales pero manejables pero no queremos asumir una responsabilidad grande y cuando estamos manejando sistemas de información en salud por la necesidad de robustez que se requiere por la necesidad de disponibilidad o sea no son sistemas que uno pueda tolerar el fallo de los mismos no le puedes decir al paciente enfermo venga mañana porque no hay sistema ¿sí? en general en ningún ámbito se permitiría hacer eso pero en el mundo de la salud para mi gusto es todavía más crítico ok entonces procuras pasarle la papa caliente a otra persona ¿qué se puede hacer en este en este ámbito? bueno pues hay una manera de delegar esa responsabilidad en alguna medida ok y no es una responsabilidad pequeña porque tener un lugar adecuado para tener los servidores con sistema antincendios con aire acondicionado especializado con protección eléctrica especializada también todos los equipos vigilados con seguridad física para que no pueda acceder a ese lugar nadie más que las personas autorizadas a eso y además que los sistemas estén perfectamente siempre tú dices pero por dios ¿dónde me estoy metiendo? ¿cómo voy a asumir ese costo? o sea ustedes imagínense ustedes son directores y directoras de un hospital y tienen que asumir el costo de tener una sala de servidores para tener perfectamente administrados cada uno de los sistemas informáticos que quieren implementar en su establecimiento no estamos hablando de cinco centavos en absoluto entonces hay una posibilidad que no es perfecta y que yo no la defiendo de hecho pero que yo tengo la obligación moral de transmitirles que existe la nube y vamos a ver características de buenas y no tan buenas de la nube ¿ok? ¿qué es la nube? pues la nube no es más que tener esos servidores virtuales que no existen físicamente yo no los puedo tocar en algún lugar ¿quién sabe dónde? accesible por internet y ya yo contrato a una empresa para que me dé esos servicios de cómputo eventualmente servidores y yo pueda poner ahí mi sistema y listo ¿qué hace esa empresa? para mantener el data center para tener gente especializada cuidando los servidores físicos etcétera etcétera no es mi problema yo en el contrato voy a poner que la disponibilidad de los servidores virtuales que voy a contratar tiene que ser de tanto por ciento o si no lo penalizo y me quedo tranquilo al suave ¿ok? la definición canónica es esta que están viendo en pantalla un modelo tecnológico que permite acceso ubicuo adaptado y bajo demanda en red a un conjunto compartido un aburrimiento esencialmente lo más interesante ahí se lo he puesto en el muro de la semana ¿verdad? por favor lo leen también ese artículo para quien tenga mucho interés en eso el punto es que yo muy fácilmente o sea no se vale eso de ah usted quiere un servidor está bien me manda un correo y dentro de tres días hábiles yo le digo como tiene que acceder no eso no es la nube la nube es que yo con una tarjeta de crédito porque aquí sorry con sorritos sin dinero por delante directamente yo no puedo tener acceso a esos recursos tan bonitos la tarjeta de crédito por delante yo digo ahora quiero un servidor que tenga 18 gigas de RAM que tenga 40 CPUs y me la dan cha ¿cuánto va a tardar? 30 minutos en que se configura tal cual y a partir de ese momento yo tengo acceso a ese recurso fácil tiene que ser así ¿ok? accesible desde cualquier lugar fácil de provisionar así como se llama la provisión y que todo sea prácticamente con una interacción mínima solamente así muy bien usted me dice ¿qué es lo que necesita? me da su tarjeta de crédito y lo tiene en 15 minutos ya así es como tiene que funcionar algo en la nube ¿qué es lo que queremos? ¿qué queremos resolver? primero que la infraestructura que yo necesito para que funcionen mis sistemas de expediente clínico electrónico sistemas de epidemiología sea el menor posible que sea costo efectivo ¿ok? eso es un punto a discutir muy serio ¿qué tan barato es depender de un proveedor en la nube que por supuesto cobra lo que tiene que cobrar o tener el datacenter en mi establecimiento? es lo que yo tengo que sopesar y tengo que hacer los números porque si no llega la corte de cuentas a decirme después ¿y usted por qué decidió hacer eso así? ah porque alguien de la secretaría de innovación le dijo que así lo hiciera no señor usted tiene que hacer los cálculos usted tiene que demostrarme que el dinero de la ciudadanía que usted recibe a partir de los impuestos está gastándose de la manera más eficiente posible no vale bueno depende del momento ¿verdad? pero no valen justificaciones de no es que a mí me dijeron que así lo hiciera ok espérate segundo punto escalabilidad hoy mi sistema necesita funcionar para 10 usuarios simultáneos ¿cuánto va a durar así? a lo mejor el año que viene yo necesito tener 20 usuarios simultáneos cuando yo tenía 200 pacientes el sistema iba rapidito lindo hoy que tengo 2000 esa cosa va a pedales ¿cómo hago yo para que crezca? ah entonces llega el informático la informática es que necesitamos otro servidor más potente Dios guarde ¿cuánto cuesta administrativamente hablando no solamente en plata comprar un nuevo equipo? no sé cómo estará siendo ahora pero cuando yo estaba ahí al frente de la dirección de tecnologías en el ministerio de salud comprar un servidor costaba un año literalmente un año de trámite con suerte con mucha suerte de que hubiera ofertas de que los proveedores no protestaran de que no hubiera cualquier cosa hijo le podía torcerse algo por el camino pero facilísimo ¿ok? y eso teniendo la maravillosa virtud de tener dinero cosa que no siempre es posible porque desde luego en el mundo de la salud hay muchas prioridades y el tema de invertir en equipo informático para mi gusto no es una prioridad por más que sea informático ¿ok? entonces yo eventualmente necesito hacer crecer la infraestructura de la cual dependen mis sistemas pero ¿cuánto tiempo me va a costar? porque normalmente cuando me doy cuenta de que ya el sistema no da al ancho yo necesitaría para ayer el crecimiento y ahora me llega el informático y decir pues sí pues espérese hasta el año que viene en la nube eso es muy fácil en la medida en que tú tengas la posibilidad contractual de decir bueno pues yo puedo aumentar el presupuesto que tengo destinado para esto y puedo entonces hacer crecer esos servidores en caliente otro punto es la flexibilidad ahora vamos a hablar más en detalle de hecho que yo pueda eventualmente hoy compro uno mañana crezco otro vamos a reducir acá eso es algo que en la nube se puede hacer de manera muy sencilla y la garantía de la disponibilidad que yo en cualquier momento tenga la posibilidad de acceder a este tipo de equipos sin mayor necesidad que la tarjeta de crédito como les digo veámoslo en detalle rapidito en el costo definitivamente lo que se paga en la nube es por el uso tú dices yo quiero tener un servidor de tantos CPU de tanta memoria entonces yo simplemente tercerizo eso ya no tengo los equipos en mi casa sino que los se los contrato a alguna empresa a Amazon Microsoft Oracle IBM quienes más ofrecen Google todos esos grandes nombres de la industria informática tienen servicios en la nube y te ofrecen esto tú se los contratas y ya está tienes que valorar eventualmente cuánto estás usando de los equipos que tú tienes en tu casa esa palabra on premise significa lo que tienes instalado en tu institución en tu establecimiento físicamente entonces si tú tienes muchos equipos pero no los estás utilizando del todo eventualmente puedes decir no pero yo prefiero pagar por el uso quiero pagar solo lo que utilice ir creciendo ir apretando la perilla ¿verdad? dándole vuelta hasta que se adapte a mi necesidad entonces solo voy a pagar por lo que utilice cuando uno tiene que comprar con mucho tiempo de antelación como les estaba comentando anteriormente si tú vas si tú sabes que comprarte un servidor te va a costar un año y tienes dinero hoy mañana quien sabe lo que vas a procurar es comprarte algo grande que aguante ¿ok? ¿qué va a pasar durante mucho tiempo? pues que vas a subutilizar eso que compraste es un riesgo un costo perdido en realidad es un costo que tienes que asumir para que a largo plazo te puedas adaptar ¿ok? en la nube eso no pasa es una de las partes buenas y lo más relevante obviamente yo le paso esa responsabilidad de administrar físicamente los servidores a ese proveedor entonces no tengo una responsabilidad de tener personal super cualificado contratado que a veces lo puedo pagar como puedo contratar imagínate en El Salvador nos costaba un montón de trabajo en general en toda Centroamérica encontrar personas cualificadas que estuvieran dispuestas a trabajar para el gobierno por el salario que podía pagar el gobierno estamos hablando estamos hablando de personas que tranquilamente en las empresas privadas pueden cobrar cuatro mil cinco mil dólares ¿ya? entonces no es una y a lo mejor uno decía bueno pero dinero para contratarlo tengo porque en este momento resulta que me han dado fondos de inversión de un préstamo pues sí pero de repente eso nos pasó no pagamos esa cantidad desorbitante afortunadamente hubo personas muy conscientes obviamente no súper expertísimos llenos de certificaciones que eso sí cobran lo que les acabo de contar personas que sí estaban dispuestas a cobrar un salario razonable pero de repente hubo protestas un poco complicadas ¿verdad? pero decían bueno pero si el informático está cobrando este informático que está haciendo esto está cobrando más que un doctor especialista en el hospital nacional rosales ¿qué es esa herejía? entonces tú dices pucha y que ¿cómo defiendo yo eso? de cara a la ciudadanía porque si tú te pones a analizar las cosas dices tú bueno tengo que elegir entre un doctor hiper especialista en un hospital de tercer nivel de atención o el ingeniero o ingeniera especialista en administrar los sistemas a veces eso es fácilmente de discutir ¿verdad? otras veces y eso es algo complicado en la nube tú no necesitas esos super mega especialistas tú simplemente tienes un contrato en el que dices mis servidores tienen que estar perfectamente disponibles un 99.9% del tiempo y usted verá cuánto les tiene que pagar a esa gente ¿ok? muy bien el tema de la escalabilidad lo que les contaba de poder crecer si tú tienes que prever tienes que desutilizar y necesitas mucho tiempo para hacer esa previsión o esa planificación y a veces no es posible sobre todo en el sector público donde tú no sabes cuánto dinero realmente vas a tener bueno en mis tiempos de hecho el dinero que teníamos para invertir en informática en equipo informático era literalmente cero el presupuesto del Ministerio de Hacienda literalmente para equipo informático del tipo que fuera era cero y si uno ponía un solo centavo ahí Hacienda decía no usted ese dinero no lo necesita lo informático es no es crítico no es necesario para su función como funciona la institución hoy en día la UFI hacía lo que podía la unidad institucional veía de dónde sacaba de otras partidas para darnos el dinero para pagar la red para comprar equipo era una cosa espantosa así era en mis tiempos ahora no sé ahora parece que tienen bastante más plata pero bueno la cosa es que al final de cuentas es difícil planificar esa demanda ok y en la nube eso no importa en la nube si tienes dinero ya previsto normalmente lo que hace la gente que contrata la nube es decir yo voy a tener un contrato que va a llegar a pagar al año hasta tanto dinero obviamente yo voy a ir pagando mes a mes lo que voy usando tú lo que tienes es un tope ok y al chua tranquilamente te vas gastando ese tope ese dinero que tienes reservado y ya y puedes hacer uso a tu gusto ok el tema de la flexibilidad realmente para para nosotros como informáticos informáticas el punto es poderle ofrecer a la gente que utiliza nuestros sistemas siempre un sistema que funcione bien que funcione rápido y eso no es fácil en absoluto porque hoy un día en fin de semana a lo mejor en el hospital están trabajando 30 personas pero el lunes madre del amor hermoso llegan los 200 y el sistema tiene que funcionar igual de rápido con 30 que con 200 lo ideal sería que yo pudiera decir bueno pues hoy que es fin de semana le meto más y le meto menos y el lunes le meto más pero no cuando tengo los equipos en casa pues eso es muy difícil de hecho al final vale la pena para los administradores de sistemas trabajar con la nube es así relax ok pero eso tiene un costo altísimo ok todo esto todas estas virtudes que yo les estoy contando tienen un costo altísimo vas a satisfacer esa necesidad o vas a quedarte más tranquilo en alguna medida pero vas a pagar por ello ok y y a veces no es tan fácil que uno pueda hacer ese tipo de cosas por algo que les voy a contar qué chivo todo esto pero la nube funciona con internet yo puedo garantizar plenamente que tengo acceso a internet por internet a través de internet a esos recursos lo puedo garantizar al 100% díganme realmente cuando hay un problema bueno El Salvador es un país muy vulnerable si no nos podemos dar paja pasa de todo desde terremotos inundaciones inundaciones que nos afectan en nuestros establecimientos verdad porque se cae el agua encima de las máquinas verdad nuestros tejados no son precisamente espectaculares y llueve amanta en invierno llueve lo que quiere y más vulcanismo incluso realmente cuando pasan este tipo de desgracias naturales imposibles de predecir imposibles de manejar las redes están disponibles porque perdón pero generalmente no es así no tenemos proveedores de este servicio crítico para que funcione el acceso a esta nube fantástica como para poder decir sí, sí yo que soy el responsable de un establecimiento de salud que tiene que atender a la población precisamente con mayor celeridad con mayor importancia cuando estamos enfrentando una crisis medioambiental o del tipo que sea y que justo en ese momento cuando yo necesito que mis sistemas estén perfectos se cae la red y toda esa maravilla que me vendieron de la nube no tengo sistema porque no tengo red tengo energía porque por dicha a lo mejor tengo un generador eléctrico lo que sea y mis computadoras están encendidas pero no tengo acceso al sistema porque el sistema no está ahí está en la nube y se cayó la red ¿ven? entonces hay cosas muy buenas pero hay otras cosas que definitivamente son prácticamente lo siento no puedes confiar en eso un sistema de misión crítica que es como se llama no puede depender de un elemento que puede colapsar justo cuando se necesita hay tres conceptos que es importante que veamos sobre cómo se trabaja en la nube no es que sean súper relevantes pero sí son importantes para que ustedes los conozcan tienen estas siglas infraestructura como servicio que es un poco lo que hemos venido hablando cuando yo contrato un servidor completo en algún lugar ¿ok? plataformas como servicio que es cuando yo contrato no todo el servidor sino la base de datos o el servidor de aplicación ¿ok? solamente lo que necesito para que la aplicación funcione o lo que utilizamos todos y todas hoy en día software como servicio estamos utilizando un sistema de web conferencia o de videoconferencia que no está instalado eventualmente en mi computadora yo puedo estar entrando a través de una página web entonces estoy usando ese software como servicio que está en algún lugar Zoom está instalado en algún lugar en algún data center vete tú a saber de dónde normalmente en Estados Unidos ¿ok? yo solamente lo estoy usando a través del navegador eso es software como servicio ¿ok? ahora veámoslo en detalle ¿ok? típicas herramientas que nosotros utilizamos en la nube como software como servicio lo usamos con un navegador son páginas web básicamente están instaladas por ahí aplicaciones de escritorio como Microsoft 365 o los Google Docs ¿ok? esto que estamos haciendo aquí las redes sociales yo no instalo Facebook en mi computadora yo no instalo Twitter en mi computadora yo abro la página web de esa red social y la uso ¿sí? ¿ok? están utilizando software como servicio lo típico en el software como servicio es que usted no paga mentira sí paga usted paga con su información personal ¿ok? algunas redes sociales ya empiezan a meter como algo híbrido como Twitter ahora con el Blue ¿verdad? Ribbon ahí que si tú quieres un servicio premium pues tienes que pagar y te ponen un lacito azul ¿ok? pero en todas las que son gratuitas cuando usted no paga por eso usted es el producto sus datos personales sus interacciones ¿ok? entonces estás pagando con cómo trabajas tú con quién te relacionas a qué le das like eso es lo que la red social gana y se lo vende obviamente a empresas para hacer publicidad orientada a sus necesidades supuestamente ¿ok? pero software como servicio en general es entre comillas gratis ¿ok? ahí se lo pongo en la diapositiva para que quede clarito ¿verdad? que no es todo maravilloso en el software como servicio en la plataforma como servicio ya no es gratis salvo algunas pruebas algunos demos que uno puede tener por ahí ¿verdad? lo que uno necesita es básicamente es componentes para que funcionen tus aplicaciones base de datos el servidor de aplicación etcétera programación en una librería entonces tú lo que haces es contratar eso ¿ok? entonces tienes guardados tus datos en la nube pero tu aplicación eventualmente la tienes en un servidor local cosas como esas se pueden hacer y ahí les pongo algunos ejemplos de empresas que hacen eso se cobra por uso cuánto CPU cuánto tráfico generaste y todo y lo que les he contado un poco donde me he ido concentrando un poco el discurso es la infraestructura como servicio cuando nosotros tenemos servidores completitos completitos en algún lugar y yo me encargo obviamente de instalar el sistema operativo que quiera instalarle la base de datos instalarle las librerías instalar la aplicación todo solamente que la máquina yo no la veo la máquina no está aquí la máquina está a saber a dónde y ese es el gran problema ¿cómo que a saber a dónde? ustedes imagínense que llega un auditor o que llega a la fiscalía al establecimiento y dice quiero secuestrar el expediente de la persona A pero no es físico ni siquiera el sistema está en tu ahí en el establecimiento ¿a dónde tiene que ir el fiscal o la fiscal a secuestrar el expediente? porque lo más que puedes hacer vos es exportar hacer una copia un clon del expediente electrónico firmarlo digitalmente ya tenemos la firma electrónica y todo y decirle al fiscal mire aquí está ¿se va a conformar con eso o no? porque ya no es me lo llevo físico así como está para que no lo toquen ahora es algo digital ¿ok? y lo más relevante y que incluso en este momento podría ser hasta motivo de discusión desde el punto de vista legal los datos a ver ¿dónde están los datos? ¿están ahí? porque están no los datos no están en El Salvador los datos de nuestros pacientes por ejemplo imaginamos que tenemos un sistema en la nube un sistema expediente electrónico en la nube si no están en El Salvador están alojados en un servidor en Estados Unidos y eso se permite es todo un tema legalmente es todo un debate de hecho no creo ni que esté resuelto una de las cosas que se quería en la gestión anterior en esta creo que ni siquiera le dieron pelota a eso es que el gobierno tuviera un data center propio para todo el gobierno y ofreciera infraestructura en la nube propia del gobierno a las instituciones para que no se hiciera este gasto de hormiga ahí de que el ministerio de salud tiene sus data centers el ministerio de seguridad y justicia tiene su data center el ministerio de haciendas tiene su data center sino que hubiera uno solo grandote pero que tuviera la ventaja de que todo estuviera en El Salvador con una réplica otro data center gemelo en otro lugar fuera de San Salvador obviamente porque si le da al volcán por explotar al Ilopango al volcán de San Salvador chau pescado entonces tenía iba a haber otro data center por ahí gemelo y tal fuera del valle central eso era el plan ahora no sé cómo están haciendo creo que nada pero bueno el punto es por poner un ejemplo ya para terminar con los conceptos verdad si estamos hablando de la nube y yo tengo mi servidor en casa no estoy usando la nube y yo quiero hacer una pizza pues prácticamente todo es mi responsabilidad ¿ok? todo consigo los ingredientes hago la masa tengo que tener un horno tengo que ponerle electricidad o gas y tengo que tener la mesa y la bebida para comerme la pizza todo es mi responsabilidad probablemente esto si hago muchas pizzas puede ser bastante costo efectivo pero tiene mucha responsabilidad si yo estoy utilizando infraestructura como servicio o sea los servidores hay cosas que yo puedo delegar al proveedor ¿ok? ¿sí? todo lo que es la masa tener la salsa de tomate el queso y los otros es responsabilidad del proveedor yo le acabo de comprar la pizza congelada y lo único que tengo que tener yo en mi casa pues es el horno la electricidad y el gas para meter la pizza al horno y tener mesa y bebida entonces aquí ya estoy compartiendo la responsabilidad una parte se la doy al proveedor y otra parte es responsabilidad mía ¿ok? claro a veces las pizzas congeladas no son precisamente las más deliciosas disculpen pero que asco pero bueno de alguna manera informáticamente hablando se puede hacer algo así si yo tengo plataforma como servicio todavía delego más esa responsabilidad básicamente es como que yo estoy llamando a un restaurante de pizzas y que me la traigan a mi casa lo único que tengo que tener es la mesa y la bebida comérmela ponerla en la mesa y beberme un fresco y comérmela todo lo demás es responsabilidad del proveedor incluyendo el transporte y por supuesto puedo delegar absolutamente todo que es el software como servicio es como irme a comerla a un restaurante y ya pago por comérmela y se acabó pero no tengo que responsabilizarme de nada un poco un ejemplo de como se distribuye estos conceptos y como les decía todo lindo pero en la nube donde está el sistema y donde están los datos por favor tengan siempre muy en cuenta eso que si yo dependo de internet para poder hacer que la aplicación funcione o para poder tener acceso a los datos del sistema ese medio es crítico ok y necesito tenerlo garantizado y lamentablemente en muchas ocasiones eso es lo menos garantizable que existe hoy en día de hecho la decisión que nosotros habíamos tomado y que como ahorita ya no sé como habrán seguido es que cada establecimiento pequeño o grande debía tener su propio servidor era preferible asumir el riesgo de mantener un servidor aunque no fueran las condiciones ideales ni mucho menos a tener que depender de una conexión internet para que tuviera acceso al sistema o sea que un establecimiento no importa el tamaño en la medida en que tuviera energía eléctrica tuviera sistema y punto a lo mejor no puedes acceder vía expediente único a la información del paciente que está en el hospital de tercer nivel ok lamentablemente esa conexión no va a funcionar pero por lo menos puedes atender al paciente ese era el punto ok esto es importante porque nuestros sistemas de salud son siempre misión crítica les hice exposición de ese concepto y ahora les hago más énfasis todavía nosotros no nos podemos dar el lujo de decirle a nuestro paciente venga mañana no hay sistema así no nos podemos dar ese lujo entonces tenemos que pensar con ese nivel de criticidad ok a la hora de tener herramientas informáticas y el punto aquí es que para tener esa disponibilidad pues nosotros tenemos que pensar quién va a pagar esa factura de dónde sale el dinero cuánto tiempo voy a tener estas herramientas funcionando toda la vida van a convertirse en la espina dorsal de nuestro sistema de información así lo pintábamos hace unos años que el suis casi lo llamábamos era la columna vertebral o la espina dorsal los nervios que hacían funcionar el sistema de salud ok pero eso necesita una inversión permanente eso no funciona gratis en absoluto todos los años tenemos que dedicarle algo de dinero entonces hay que pensar de qué manera puede hacerse eso sostenible también hay que pensar un poco que en determinadas circunstancias yo voy a poder contratar este tipo de servicios y en otras circunstancias no a nosotros nos pasaba que de repente para algunos establecimientos en algunos lugares del país nos decían que no había no había cobertura entonces pero cómo si el salvador es un país pequeño ah no pero ni no y por qué no hay por mil millones de motivos pero básicamente porque no hay un proveedor público de servicios de internet entonces los proveedores privados solamente te dan cobertura si para ellos es negocio si no lo es lo siento mucho pero no hay y luego te ponen un montón de excusas a veces ciertas que la gente se roba el cable que incluso aunque sea fibra óptica le meten el machete para ver si pueden sacar algo ahora ya quizá no porque con el tema del régimen de excepción pues ya no hay problemas con las maras pero a ver por cuánto tiempo dura pero en nuestro tiempo no o sea había sitios donde los técnicos de las empresas no podían entrar y ya entonces ahí no hay cobertura porque si se le arruina el chunche que está en el poste nadie va a poder entrar a repararlo así que mejor les decimos ya de una vez no en ese establecimiento de salud no va a haber nunca internet ya o el que va a haber es el que usted pueda contratar por satélite o lo que sea o sea nada mínimo imposible entonces necesitamos garantizar que está disponible y sobre todo estos sistemas no consumen muchos datos pero si hay que garantizar que permanentemente tienen un ancho de banda estable no pueden ser como la conexión de un celular de datos porque eso ahorita va rápido si de repente llegan 10 personas al mismo tiempo y se conectan a la misma antena pum se cae la tasa de transferencia estos sistemas tienen que funcionar permanentemente y bien o por lo menos siempre más o menos razonable no pueden estar sujetos a que el ancho de banda fluctúe entonces eso es bien importante entonces como les digo esto es muy importante ya con esto te vamos a para el sector privado lo primordial obviamente es que todo sea costo efectivo porque es un servicio que se cobra y definitivamente la nube eventualmente puede ser algo que se le adapte muy bien porque tienen garantizado los fondos que van a dedicar a eso y van a pagar por el uso ¿sí? aparte que el sector privado pues puede permitirse el lujo eventualmente de estar en lugares privilegiados de geográficamente hablando y entonces tener garantizados los servicios sin ningún tipo de problema el sector público no se puede permitir ese lujo ¿sí? tenemos que cumplir legislación más estricta que la del sector privado porque el sector público solo se puede hacer lo que la ley dice en el sector privado puedes hacer todo lo que la ley no te impida es muy diferente así que en el sector público definitivamente la ley la norma aplicable es la que más te digamos condiciona lo que puedes hacer tienes que estar preparado para todo tipo de auditorías no solamente la que puede hacer tu propia unidad de auditoría interna estás expuesto a la corte de cuentas y eso ahora es como la corte de cuentas es como el meme del perrito así todo debilucho que no hace nada pero en mis tiempos nosotros le temíamos a las auditorías de la corte de cuentas porque te sacaban observaciones que tú decías pero que me está observando y nos dejaban reparos por auténticas tonteras ahora ya no pero puede volver y la contraloría la acción contralora del estado es algo muy importante para que las instituciones públicas funcionen bien y no haya funcionarios o funcionarias que se propasen o que hagan lo que les da la gana con el dinero que no es suyo así que yo no lo critico esa función yo creo que es muy importante aunque a veces es un poco hostigante la verdad luego tienes que hacer procesos competitivos de compra tú no puedes comprar lo que te dé la gana como hace el sector privado tienes que hacer una licitación con suerte por el monto una comparación de precios pero normalmente este tipo de equipos es suficientemente costoso como para que siempre tengas que hacer una licitación pública nacional o internacional y eso ya estamos hablando de meses años ok y por otro lado lo que adelante Elena adelante perdón y también tomar en cuenta que no todas las empresas que pueden licitar están de acuerdo o aceptar el tipo de pago que hace el sector público por supuesto no es un cash líquido muchas gracias por esa observación absolutamente es que las empresas lo primero que hacen es ver cuál es la fuente de financiamiento fondo general hoy qué pena como lo siento fíjese que no yo con fondo general no trabajo porque usted me va a pagar con suerte a seis meses a un año con suerte y disculpe pero yo soy una empresa privada yo no trabajo por amor al arte yo y eventualmente hasta trabajo al crédito saco el crédito compro los cacharros se los pongo a usted y espero que usted me los pague antes de que me venza el crédito y ahí si no me toca ir a ver cómo me pagan los quedan todo un solo rollo vea entonces qué es lo que pasaba en mis tiempos y ahora me imagino que igual ah si son fondos de préstamo BID Banco Mundial BF mañana le traigo lo que usted me pida cariño lo adoro pero como saliéramos a comprar con fondo general el desierto ahí pasaban las bolas estas que salen típicas en el desierto se desaparecían los proveedores y eso es bien bien yuca para poder sobrevivir desde el punto de vista informático ok pero un punto que yo quería destacar sobre todo el tema de la pertinencia del gasto de informática en un ambiente como el de salud donde puede ser prescindible si hay prioridades y de repente sucede algo como pasó con la pandemia y hay que invertir mucho más dinero en insumos médicos por ejemplo o en personal sanitario que gastártelo en informática entonces te puedes encontrar con eso que te quedaste sin sistemas porque no tienes como sostenerlos la nube requiere un gasto permanente es un gasto corriente si el día de mañana te dicen mire el presupuesto que fíjese que el presupuesto que usted había planeado para el año 2024 lo siento mucho pero le voy a tener que meter el tijeretazo entonces lo vamos a tener que pasar a la tercera parte y entonces vos le dices al jefe UFI pero mire usted y como vamos a pagar todo lo que tenemos ahorita porque los sistemas funcionan en la nube por decirlo así no pues lo siento mucho que no hay que no hay que le voy a dar la tercera parte de cómo haces no sé cómo harías con las herramientas en tu casa no tienes ese problema los servidores están ahí tienes riesgo tienes que manejarlos tienes que administrarlos pero de alguna manera tienes los sistemas están ahí disponibles si no tienes garantía de que vas a tener presupuesto asegurado definitivamente la nube es una aventura que te puede salir verdaderamente con tu dimisión básicamente porque no podrías sostener el sistema así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y el último es un poco lo que les contaba si legalmente tú tienes que tener los datos en tu país porque estás hablando de datos de la ciudadanía del país hay que tener mucho cuidado porque en este momento no hay ninguna de las empresas que ofrecen servicios en la nube tienen un data center en El Salvador ni siquiera en toda Centroamérica están en Estados Unidos lo mucho lo más cerca que puedes agarrar es en Brasil por ejemplo ahí pueden buscar en cada uno de esos enlaces dónde es que cada una de las empresas proveedoras de servicios en la nube o de infraestructura en la nube tienen data centers y van a ver que ninguna está en El Salvador y entonces entonces lo que pasa es que la gente hace así como no miro y el día que haya un problema que me digan quiero que el servidor lo bloquee y no sé qué entonces ahí habrá que enfrentar el problema pero en este momento es un riesgo el hecho de que no haya un data center de ese servicio que tú estás contratando en la nube propiamente en la misma zona geográfica donde se circunscriben los datos que van a ser almacenados eso legalmente es un inconveniente que no ha sido resuelto ¿ok? y listo ya con eso terminamos les agradezco mucho la atención a partir de hoy ya se abre la posibilidad de entregar lo de la tarea si tienen cualquier duda cualquier inquietud sobre la tarea pues no dejen de preguntarme yo voy a estar pendiente y bueno como les digo tenemos toda la semana para entregarlo la semana que viene pues si alguien ha entregado a alguno de los grupos pues eventualmente podemos ver alguno de los de los videos de las presentaciones que ustedes compartan ¿sí? y si no pues ya para la siguiente ¿todo bien? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿algo que quieran aportar antes que nos vayamos a almorzar? una consulta respecto a eso solo para unificar con los equipos entonces el documento pdf que hay que entregar serían las diapositivas ¿verdad? serían las diapositivas sí, sí, sí por favor como les dije la semana pasada los artículos ahorita ya los escribe ChatGPT así que no van a dejar mentir ¿verdad? que uno ahora pone ahí escríbeme un artículo de tal cosa rácatela y solamente de nuevo le cambias un par de frasecitas por aquí por allá y tal no, no no malgastemos el tiempo aquí lo interesante es indagar sobre el estado actual de la tecnología en ese aspecto buscar algún artículo ojalá en la base de datos de bibliografía que tiene la universidad y hacer esa presentación y ese video exponiéndolo a los demás ¿sí? es más interesante que andar escribiendo ahí prosa gracias con mucho gusto ¿alguna duda más? ¿no? ¿todo bien? pues nada que tengan buen provecho y nos vemos la semana que viene gracias 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 quería ver si me permite unos momentos después sí, claro con muchísimo gusto solo dejo de grabar permítame ven, ven gracias 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 ¡Gracias!